Hoy día estamos celebrando un aniversario más de la Sociedad Nacional de Industrias. Y yo creo que podemos señalar varios temas. Uno, el valor de la actividad privada, del industrial. La industria se diferencia de las actividades básicas porque le imprime un valor agregado. Se puede hacer industria de agricultura, se puede hacer industria de la ganadería, se puede hacer industria hasta de las piedras. Solo se requiere la capacitación. Y eso es la gran preocupación que hoy día debemos debatir. El mundo está en un proceso de desaceleración económica. No es la misma etapa que vivimos hace 10 años cuando América Latina tenía un crecimiento económico en promedio superior al 4.5% y el Perú estaba por encima del 6%. Esa situación ya no se da. Europa está en un proceso de estancamiento económico. Estados Unidos todavía su crecimiento no es un crecimiento sostenido. China está plantando su crecimiento al nivel del 7%, quizás un poco menos, eso lo vamos a ver. La Unión Europea está con serios problemas. Ahora se habla como una posibilidad la salida de algunos países de la Unión Europea. América Latina hace dos años que no reduce pobreza en promedio. Y el Perú, dicho sea de paso, es uno de los pocos países de América Latina que sigue reduciendo pobreza. Muy bien. Y en América Latina el promedio, el índice de crecimiento para el 2015 está, tiene la perspectiva de 0.9% y puede ser con tendencia a la baja. Frente a esto, el Perú se mantiene como uno de los países que van liderando el crecimiento económico en América Latina. Ese es el esfuerzo de quién. Ese es el esfuerzo de todos los peruanos y de todas las peruanas. Y en ese trabajo, toda la fuerza industrial del país, que tal vez para algunos parezca poco, pero en realidad es una fuerza emergente que se está dando a nivel nacional. Regiones del país como Arequipa están demostrando en muchos casos en determinadas áreas mayor dinamismo que Lima. Regiones en el norte como la Libertad, el Ambayeque y Piura están dinamizando actividades económicas como la agroexportación que se ha mencionado aquí. Creo que la fuerza industrial del Perú todavía tiene mucho camino por recorrer. Son 119 años, pero en la vida de una nación, de los pueblos, todavía somos adolescentes. Hay países que tienen 500 años de procesos de industrialización. Y yo creo que hemos aprendido muchas cosas en este camino. Hemos aprendido por el error. En muchos casos hemos hecho mal las cosas. La realidad nos ha pegado. Y nos ha enseñado que tenemos que corregir. Que dar valor a cosas que antes no le dábamos valor. Por ejemplo, la educación. Yo saludo que desde que he entrado al gobierno, mi relación con la Sociedad Nacional de Industrias, particularmente con Lucho Salazar, su presidente saliente, al cual le agradezco y espero tener esta relación cordial con Andreas. Más allá de la relación personal, de tomarnos fotos, es la relación, el match que se puede hacer entre el Estado y la industria. Y en el tema de la educación hemos trabajado bien. Nosotros creemos, y en eso coincidimos, en la importancia de la educación. La educación no puede ser un instrumento de exclusión, un instrumento de división entre los que dominan el conocimiento y los que tienen que pagar por ese conocimiento o someterse a ese conocimiento. O por la educación que nos separe por la capacidad adquisitiva para adquirir una buena educación o una educación simplemente que cumpla con el papel. Es por esto que por primera vez en casi 200 años de vida republicana, el Estado peruano se ha atrevido a superar la barrera del 3%, del 2.9% del Producto Bruto Interno en Educación. Hoy día estamos en más de 3.5%. Y eso es, y espero que sea un paso irreversible. Hoy día trabajamos con los jóvenes para darles capacitación a través de Cenati, a través de tantos otros institutos que tenemos. Y recientemente, o mejor dicho, a fines de este mes debemos estar inaugurando el Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada con cooperación canadiense, que nos permitirá a todo este ejército de jóvenes que pasan por el servicio militar que tengan después del servicio o antes del servicio una carrera. de tal manera de mejorar la calidad de nuestra mano de obra. Hoy día es inaceptable que un muchacho o una chica vaya al mercado laboral con secundaria completa o muchas veces incompleta, porque lo sobreexplotan. Es por esto también que necesitamos que el Congreso de la República no solamente haya derogado una ley de flexibilización para el trabajo juvenil, sino que complete la tarea de proponer cuál es su propuesta. Porque aquí las cosas las tienen que hacer de manera integral. Si voy a derogar esto, bueno, ¿cuál es la propuesta? Porque hay millones de jóvenes que están esperando una propuesta. Por eso hemos hablado también del Estado, y también hay que reconocer los errores del Estado, porque también los comete a cada rato. Pero es ese Estado que nos pertenece a todos nosotros y que lo mantenemos con el impuesto que pagamos. Y queremos un Estado de calidad, pero tenemos técnicos que están con sueldos de 2.000 a 3.000 soles y están manejando proyectos de más de 50 millones de soles. Y tenemos una serie de marañas de carácter normativo que también tenemos que corregir. El proceso de descentralización que se vivió con bombos y platillos hoy día también nos pega en la cara, porque no estaba mal el espíritu. Pero en muchos casos tenemos que corregir este proceso. Si no, veamos el tema de la política de saneamiento de agua y desagüe, las EPS, que en el proceso de descentralización los gobiernos subnacionales querían manejarlas. Pero los que trabajan en este rubro saben que esta no es una actividad de alta rentabilidad, sino que también tiene que verse por escalas. Por lo tanto, es inmanejable una empresa de saneamiento para 5.000 o 10.000 habitantes de un distrito o de una provincia. Por eso es que la mayoría están quebradas y el Estado tiene que poner plata. Porque ¿cómo le puedo cobrar más al ciudadano si no le doy un mejor servicio? Tengo que esforzar y mejorar la calidad del servicio para después entrar en un proceso de que comprenda que hay que pagar más. Y así podemos tocar otros temas. El tema minero. Hemos vivido la experiencia de la mala minería que en Hualgayó, que en Marmarca, nos deja las cicatrices en nuestra geografía. Que también nos pega en la cara. Porque entonces las comunidades tienen desconfianza de la minería. Pero somos conscientes que en gran medida lo que tenemos hoy día como país es producto de esta actividad. Nosotros celebramos de que en el siglo XXI la minería haya cambiado, se haya transformado y tengamos una minería socialmente compatible con el medio ambiente y con las comunidades. Que tengan impregnado el valor de lo que es el entorno positivo. Pero es un proceso. Es un proceso que tenemos que trabajar juntos. Como en el reciente caso de Tía María. Donde la gente tiene la desconfianza. Pero también están los zamarros que se aprovechan y comienzan a extorsionar o pretender extorsionar. Y si una empresa no denuncia eso, está contribuyendo a que este modelo informal y de extorsión se expanda en el país. Todos tenemos que trabajar juntos. El sector privado y el Estado. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa es llegar a la gente. No tratar de saltar por la garrocha a la gente. Porque Tía María es un valle agricultor, arrojero. Que tiene la legítima preocupación de que no va a poder competir con los sueldos que pague la minería. Tenemos que empresa. El gremio que cobija esa empresa. Y el Estado darnos la mano de trabajar juntos para llegar a la población. Lo peor que se puede hacer es desangrar entre nosotros mismos. Y podemos seguir citando más ejemplos. La pesquería. En la pesquería también la informalidad. Hemos querido ordenar el mar de Grau para que se respete la pesca artesanal de consumo directo. Que se separe de lo que es la pesca industrial. Y vaya que nos hemos ganado líos con los pesqueros que deben estar acá y que bueno, ahora este año les ha tocado un buen año. pero el Estado tiene que tomar decisiones. El Estado no puede hacer solamente lo que quiere hacer. Tiene que hacer lo que debe hacer. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y es por esto que tratamos de hacer un Estado más competitivo. Para que vaya de la par a la par también con un sector privado competitivo. Este es un ciclo. Es una sinergia que nos permite poner en valor al país. Ustedes vieran cómo nos ven desde afuera. Desde afuera la comunidad internacional nos ve como un país que está en la vidriera. Por lo bueno, no por lo malo. Y nos tratan así. Estamos ahora entrando a lo que es el camino para lo que es la OCDE. ¿Cuándo el Perú pretendió entrar a la OCDE? Hoy estamos ya en el Plan Perú. Y va a ser un camino de varios años pero que nos va a permitir entrar al Club de las Buenas Prácticas. Y eso también es un reto porque entrar a la OCDE implica autoexigirnos a nosotros mismos buenas prácticas en salud, en salud ambiental, en eficiencia, en regímenes laborales, en procesos de avanzar en la formalización de nuestra economía. El Perú se va integrando a los diferentes bloques comerciales que se van construyendo en el mundo. Tenemos acuerdos de libre comercio con más del 80% de países que representan más del 80% del producto bruto a nivel mundial. Estamos rompiendo todas las barreras y todos los paradigmas que decían ideológicamente con este país no hay que entrar o con este bloque no hay que entrar. Tenciaupin decía no importa el color del gato lo que importa es que casen ratones y por eso nosotros rompemos esos esquemas y así como tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos queremos tener acuerdos comerciales con la unión aduanera que lidera Rusia y tenemos asociación estratégica integral con China y somos socios estratégicos de carácter integral con Corea del Sur porque no tenemos límites y todos estos espacios es justamente el reto y el desafío para el sector industrial para que no solamente compitan entre ustedes sino compitan con los de afuera y les ganemos a los de afuera. Entonces como verán 119 años todavía nos queda corto todavía tenemos que seguir avanzando hoy día necesitamos hacer las cosas con excelencia la principal barrera en el comercio ya no son las medidas o barreras arancelarias es la calidad del producto y muchas veces los países pueden poner barreras que llamamos para arancelarias para protegerse pero para esto tenemos que trabajar con el Ministerio de Comercio Exterior con el sector privado para sentarnos y transparentar lo que son realmente medidas fitosanitarias con medidas antojadizas el Perú entra a la Alianza del Pacífico el bloque más dinámico en América Latina y el Caribe los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico que dicho sea de paso este año lo celebramos aquí en el Perú el acuerdo que va homologar y estandarizar ya el acuerdo en sí y son los cuatro países líderes en el crecimiento económico en América Latina y el Caribe es un espacio de importancia geopolítica porque la Alianza permite a México país centroamericano y norteamericano entrar también y tener presencia en Sudamérica y nos permite plantear una relación comercial con los bloques en el Asia porque en el Asia dentro de lo que es el foro Asia Pacífico APEC también se están asociando los países del Asia del sudeste asiático porque no todos en el Asia son iguales son de diferente peso entonces la Alianza del Pacífico nos permite negociar en mejores condiciones nuestra integración comercial con ellos entonces todos estos espacios los estamos creando justamente para que el empresario nuestro el industrial siga creciendo hay otros temas más como la agricultura en este gobierno estamos ampliando en aproximadamente 200 mil hectáreas estamos incorporando la frontera agrícola Olmos 42 mil hectáreas 43 mil hectáreas de las cuales 5 mil hectáreas van para el Valle Viejo para los agricultores Majesiguas 2 que como dice nos ha costado muelas pero ya está Chavimochic en su tercera etapa son algo de 65 mil hectáreas pero no nos hemos olvidado de la zona altoandina donde se produce la pequeña agricultura el minifundio y que está al costado de la minera donde normalmente la agricultura el riego es estacional es por la lluvia nada más para ellos hemos creado el fondo Mi Riego que le hemos inyectado más de 1400 millones de soles para poder integrar 40 mil hectáreas nuevas y enriquecer o darle un riego permanente a todos los proyectos que nos están llegando el Estado sí el Estado cuando creamos este fondo nos percatamos de que no habían proyectos muchas veces los alcaldes dicen quiero el proyecto tal quiero que que me hagan acá esta irrigación y ante su pueblo suena bonito pero cuando yo le digo oye deme el proyecto yo se lo voy a hacer porque no le puedo dar un solo sol si no tiene un proyecto no tienen proyecto solamente es un deseo entonces cuando me dicen que no tiene proyecto que es un deseo yo también deseo súmeme ahí cuando usted rece agregue a mí también su rezo para que cuando haga su proyecto ya yo lo ayudo entonces tenemos un problema de capacidades también es por esto que dispusimos que el Ministerio de Economía y Finanzas envíe técnicos a las regiones eso los estamos pagando nosotros y aún así creemos como Estado en la independencia de los poderes del Estado a pesar que muchos desde la campaña hasta ahora pretenden ponernos la etiqueta de autoritarios pero si ustedes reflexionan verán cuánto se gana cuando uno no intenta someter a los poderes del Estado esto nos ha permitido entrar y sacar la corrupción de diferentes gobiernos regionales que eran cotos privados pero no con esto no quiero decir que todos los gobiernos regionales son así no me saco el sombrero por muchos gobernantes de las regiones pero que el Estado ingrese y saque todos esos 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 filones de corrupción esas vetas de corrupción y que hoy día los tengamos en las cárceles o con orden de captura eso antes no se había hecho todo eso es parte del trabajo del Estado de nuestro Estado y creo también en que la competitividad del siglo XXI para los industriales se va a basar mucho en el tema de transferencias tecnológicas el tema es cómo canalizamos cómo institucionalizamos la transferencia tecnológica cuando yo estaba en el colegio muchos se hablaban de que Estados Unidos nos compraba naranjas y nos vendía mermelada de naranja era el típico ejemplo de que éramos una economía primaria exportadora con una educación deficitaria y con un Estado empequeñecido y que solo estaba en Lima y por eso todos los empresarios se venían a Lima y nadie quería invertir plata en provincias y por eso le decíamos provincias pero en realidad regiones bueno hoy día ya no es así hoy día el Estado está poniendo su granito a la arena para trabajar con el sector privado en lo que son transferencias tecnológicas todavía tengo unos minutos para ¿si? ok unos minutos para que no se me duerman por ejemplo ya no estamos en la etapa de libre concurrencia y eso ya pasó ya el mercado mundial ya está diversificado el Perú es conocido por su su agroexportación por sus minerales por su pesca si el Perú quiere vender satélites va a ser bien difícil ¿no? porque nadie sabe que no es conocido hay hay otros países que se han especializado en ese tipo de tecnologías entonces el Perú ya pasamos esa etapa de libre concurrencia es como como una persona que ya pasa la base 4 la base 5 y todavía está soltera como mi primer ministro ya pasó la etapa de libre concurrencia ¿no? ahora tiene que ser ¿no? tiene que ver las cosas de otra manera ¿no ha venido? bueno es una broma entonces lo que tenemos hoy día ¿no? es que tenemos que ver cuáles son las oportunidades que podemos generar y les cuento por ejemplo hoy día el Perú ha celebrado un convenio de coerción de aviones de instrucción y entrenamiento con un país que sí está metido en el mercado de la aeronáutica con Corea del Sur y por primera vez en la historia el Perú no compra no compra mermelada de naranja el Perú la está haciendo está coproduciendo una parte de los componentes de este avión y lo estamos haciendo acá entonces Corea ha puesto su inversión acá nosotros ponemos nuestros técnicos estamos comprando aviones pero tenemos la ambición sana de de promover este producto en toda la región de América Latina y el Caribe nuestra Marina de Guerra quería su buque a vela le estamos dando almirante de Bill su buque a vela ¿no? nunca antes usted no ha tenido buque a vela ni de caete ahora ya lo va a tener pero lo estamos haciendo acá no lo compramos hecho acá lo hacemos y hay que agradecer la cooperación española pero con este buque a vela que está haciendo la Marina el CIMA podemos hacer buques a vela para cualquier país de la región de América Latina y de esta manera vamos avanzando en los procesos de coproducción y estamos abriendo las puertas para que entre el sector privado la sociedad nacional de industria también pertenece a este proyecto de coproducción de aviones hemos identificado a empresas nacionales que pueden participar en este proyecto de tal manera que el Perú pueda eslabonarse encadenarse en el gran comercio no solamente en la agroexportación no solamente con yacimientos mineros no solamente con harina de pescado sino realmente con producción industrial de alta tecnología eso es lo que queremos nosotros y por eso necesito y les demando a los empresarios que celebren un ratito sus 119 años de creación pero que se pongan a trabajar inmediatamente porque los coreanos los chinos están trabajando ahorita esos no celebran siguen trabajando nomás entonces tenemos que seguir trabajando así como este gobierno sigue trabajando así haya ruido político no podemos darnos el lujo de detenernos y por eso también tomo la reflexión de Andreas de Piero en el sentido de que dentro de lo que son la independencia de los poderes del Estado nosotros no queremos meterlos en los problemas internos del Congreso de la República pero hago el llamado al Congreso de la República a que separe sus problemas internos propios de la elección de una mesa directiva propios de los temas internos de las bancadas con los intereses del país que son superiores a otros tipos de intereses porque hoy día el impulso de la economía tiene que seguir dándose y no porque está en su cuarto año de gobierno ya no puede dar ya no puede ya no puede estar pidiendo delegación de facultades eso me parece absurdo porque un gobierno no está pensando en un quinquenio porque esas medidas más temprano más tarde la tendrá que dar el siguiente gobierno pero alguien las tiene que dar porque el Perú tiene que seguir funcionando igual en materia de seguridad ciudadana entonces creo creo que no podemos detenernos detenernos no es una opción así que los saludo por su día y quiero decirles que nosotros la tenemos clara para que el Perú siga avanzando y se consolide como un país de renta media no basta no basta crecimiento de producto bruto interno el crecimiento es importante pero no lo es todo hay gente que endiose el crecimiento económico y está mirando cada mes cuánto crece eso no resuelve el problema ya hemos tenido crecimiento económico en la época del guano del salitre del caucho y para que sirvió ese crecimiento económico para los varones del caucho para los varones del salitre y del guano acaso creó una sola universidad el caucho el guano y el salitre o más bien nos llevó a conclusiones dolorosas entonces tan importante como el crecimiento económico es para que vamos a hacer con ese crecimiento si vamos a hacer una farra un carnaval como se hizo en el siglo pasado o en el siglo XIX o vamos a invertir en la educación yo creo eso en la educación por eso nosotros hemos empezado de cero un sistema nacional de becas que hoy día tiene más de 72 mil jóvenes pobres del Braem del interior de la república que sin esa beca de repente estarían de mochileros porque ese también es el Perú entonces creo que tan importante como el crecimiento económico es la claridad y la sensatez de una clase dirigente más que una clase dominante que nos permita decir a dónde ponemos la plata y ahí es donde tiene que entrar el concepto ideológico es lo que marca la caracterización de este gobierno nosotros somos conscientes de en dónde cuál es el espacio para aplicar nuestra ideología nacionalista y cuál es el espacio en el cual no se puede aplicar por eso nosotros estamos fortaleciendo el marco macroeconómico de nuestra economía porque es el que nos permite a nosotros dibujar el nuevo mapa del Perú sin salirnos del cuadro pero nuestra caracterización es de ese crecimiento económico hemos elevado a más de 3.5% de Producto Bruto Interno para educación más de 2.000 millones de soles adicionales para salud sin descuidar la infraestructura que hemos hablado del déficit de infraestructura estamos construyendo el gasoducto surperuano que permitirá poner los cimientos para un desarrollo petroquímico el primer polo petroquímico en la costa sur del pacífico lo va a tener el Perú la longitudinal de la sierra cuando empezamos a construir la república peruana lo primero que hicimos fue poner el estado en la costa el estado en la costa se pone señores se saca del Cusco en la costa lo hace pizarro porque tenían la mentalidad colonial era chuparle al Perú todas sus riquezas y sacarlo por el callao a España cuando entramos a la república heredamos esa forma de pensar el estado el estado virreinal que tiene abandonada a la sierra y a la selva porque es el área donde se trabaja el socavón es como en nuestra casa la costa es la sala y el sótano el garaje es la sierra la selva por eso es que vienen los conflictos porque hay desigualdad entonces nosotros como digo al estado peruano al estado virreinal ya no le puede dar soroche para ir a la sierra ir a la selva tiene que estar presente en todo el territorio nacional entonces es por eso que nosotros creemos en que invertir en la educación nos podrá dar la tranquilidad que cuando seamos viejos veamos con tranquilidad el Perú que va a seguir caminando va a seguir avanzando ese es el camino que tiene que hacer el estado peruano y que tienen que hacer sus empresarios sus industriales competir y conquistar el mundo muchas gracias aplausos aplausos Gracias.